Música Música ¿Qué, qué? ¿Quién ha visto por ahí? Música Música Si, si, ay dígame quién ha visto mi sombrero de Llaret Música Música Desde el África vinieron, y entre nosotros quedaron Todos aquellos guerreros, que a mi cultura pasaron O va a dar a las Mercedes, o tú ves la caridad Santa Bárbara tanto, dirigente de la iglesia maya Para empezar la ceremonia vamos a hacer caridad Dime, que es lo que tú quieres que te dé Por eso pídele a tu santa, pídele a tu santo otra vez Soy yo feliz, mami, bolsiaja, lo mismo que tú, mami Si yo sé que no queremos, ¿cómo no lo voy a hacer así? Voy a pedir pa' ti, lo mismo que tú, mami De corazón lo siento, yo pediré para ti lo mejor, lo mejor Voy a pedir pa' ti, lo mismo que tú, mami, bolsiaja, lo mismo que tú, mami Con mi cultura intensa, por eso decimos que estás en la tinta con rumba y rumba y rumba Bajo con conca y rumba y rumba, salsa con bosa Que lo que tiene, que es lo que tiene mi salsa pa' gozar. Sabrá su gran rícura para huarachar. Y como dice el mejoro, vamos a vacilar. Pero que vengan, 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 vengan todos. ¡Ay, qué alboroto! Y como dice mi amigo Toto, ¡Ay, qué alboroto! Soy figurita cantante y con mercado negro me bota. ¡Ay, qué alboroto! ¡Qué alboroto! ¡Qué alboroto! ¡Ay, qué alboroto! ¡Llevo el clarín de Cuba! ¡Ay, qué alboroto! ¡Ay, qué alboroto! ¡De primera! ¡Ay, qué alboroto! ¡Ay, qué alboroto! ¡Ay, qué alboroto! ¡Ay, qué alboroto! Con sentimiento y corazón yo me canto. A la música cubana. Con la esencia del tambor yo me levanto. A la música cubana. Todo el mundo bailando así. A la música cubana. Y a mí no me tocan campana. La música cubana. ¡Bárbaro! 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 ¡Bárbaro!